A todos ustedes, en el día de la Navidad, y un bonito abrazo en año nuevo. Vamos a bailar esta temita de los Pipopes. Vamos a bailarla. Ándale. Eh, 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 eh. Ándale, parca. Échale, grito. Eh, eh, eh. Vamos a bailarla. Ánimo, mi gente, vamos a bailarla. Es el negrito cumbiamero. Los Pipopes. Y sonido pirata. Eh, eh, eh. Ándale, Cholobrina. Ya está bailando Titán y sus secretarias. Chaputín controlado. Mira nomás. Sabroso. Vamos a bailarla. Ahí, Cholobrina. Graba el deseo. Mira nomás. Como la baila el famoso Titán y sus secretarias. Mira, Martito controlado. Producciones Muñoz TV. Para las cámaras de Muñoz TV. Lávale, Muñoz. Sí, lo bailamos. Míralo más. Vamos a bailarla. Para que baile el ánimo de Tampón. Taca, 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 taca. Que nada vale, güey. Eh, eh, eh. Allá, más acá. Eh, allá, güey. Eh. Uh. Vamos a bailarla. Uh. Mírala. Ahí, Cholobrina. Echete el pocito de la Cholobrina, mi Cholobrina. Ya se baila de la Cholobrina. Eh, 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 eh. Y la cámara que todo lo da. Producciones Muñoz TV. Ya está bailando Crico. Crico. El Fum Martínez. Es serio, Max. 98.1. Desde San Martín. ¡Uuuh! Cabroso. Tecuma Parra. Ya está con nosotros, tecuma Parra. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Venga, César. Vamos a bailarla. Taca, 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 taca. Para que baile un arritmo de Tampón. Mírala. 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 Ya está bailando. Ya está bailando Tortuguita Martínez. Eh, eh. Producciones Muñoz TV. La Cholondrina. Ahí está la Cholondrina Muñoz. Y esa bailando de la Cholondrina. Taca, 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 taca. Mírala. Mírala. Vaya. Vaca. Qué bonito lloro el acordeón. Qué bonito lloro ese acordeón. Taca, taca, taca. Mírala. 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 Crico. Crico. Apiéntate el pasito de Crico Jackson. Crico. En el pasito de Crico Jackson. Eso. Yeah. Uh. Ya nos vamos. Estéreo Max. Ya nos vamos. Uh. Gracias Estéreo Max. 98.1. Tíralo Max. Ahí está. Suscríbete a Profesiones Minos TV. Toda la gente que está con nosotros.